Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos estado? Con sueño, no. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Samuel, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Aquí es que tengo problemas. Sí, hay un poquito de interferencia. Buenas noches. Ya voy a arreglar esto. Perfecto, Cintia, le comprendemos. Gracias. Muy amable. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Carla. Hola, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, Lick. Ya nuestro penúltimo día, ya casi finalizamos. Hoy creo que vamos a iniciar un poquito antes. La indicación que nos daban hoy en el grupo es que aquellos que podamos tener activa la cámara, lo hagamos, por favor. Por controles expresaban por ahí en el grupo. Así es que los que puedan tenerla activa, con gusto. Los que no la podamos tener activa, pues, también se entiende. Gracias. 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 Bien, en honor a tiempo, arrancamos. Llevamos para este día, Dios mediante una agenda un poquito pesada. Así es que iré compartiendo pantalla. Igual, ya sabes, si hay alguna pregunta, con gusto, deténgame. Y solventamos las preguntas primero, Dios. Bien, buenas noches oficialmente a cada uno de ustedes. Arrancamos con lo que tenemos para hoy. El día de ayer nos habíamos quedado, si yo no mal recuerdo, en esta parte. Permítame. Pasamos del recorrido, llegamos a estos elementos, a medir y mejorar. Y nos vimos con lo de los objetivos SMART. Hablábamos del buoyant persona, hablábamos de que debe ser oportuno, del 75% de prospectos. Hacíamos este recuadro, lo retomábamos. Hablábamos con respecto a cómo nutrir a nuestros clientes. Aquí nos quedamos, creo, si no estoy mal. No, volver a interactuar con ellos, lo vimos. Acá estamos, ¿verdad? Hoy sí. En este caso vemos el factor de nuestros clientes nuevos o nuestros prospectos. Y veíamos esta parte donde decíamos recomendarles servicios profesionales, promocionar nuestro producto. Y hablábamos mucho del flip-by y de las renovaciones. Y decíamos que pueden haber renovaciones anuales, renovaciones cada 18 meses, 24 meses, etc. Recuerde que los contactos son centrales en las estrategias de la nutrición de nuevos prospectos. Ahora bien, ¿cómo alineamos todo esto con nuestro equipo de venta y marketing? Primero, ¿qué es una capacitación de ventas? Es lo que usted y yo hemos estado recibiendo en estos dos módulos. Pero también hay formación especializada en el rubro ventas como tal. Vamos a ver algunos elementos generales, donde también ya hemos hablado de este esquema, donde dice atraer, interactuar, deleitar. Y veíamos también este principio, que dice el trabajo de un profesional del marketing no termina después de la etapa de la interacción. Para convertir a un prospecto en cliente, necesitas interactuar en distintos canales. Lograr que otros hablen de ti, un equipo de venta eficaz y más. El equipo de ventas es necesario. Si usted me dice, Miguel, ¿puedo solamente yo llevar toda la responsabilidad de una red social o de un conjunto de redes sociales? Sí se puede. Pero ¿hasta qué momento lo va a poder hacer? Va a llegar un momento donde usted y yo vamos a tener que decir, hasta acá llegó. Porque ya no puedo más. Porque ya llegó el punto donde ya no puedo estar pautando, estar contestando, estar. Sino que llegamos al momento donde ya no podemos hacer más. Entonces, viene lo indispensable de la capacitación de ventas. Los procesos, el contenido y la tecnología que permiten a los equipos vender de una manera más rápida y eficiente. De una manera más rápida, los que estuvieron en marketing digital recordarán que dábamos como agregado el cerebro reptiliano. ¿Quién se recuerda de eso? Escucho grillos y hago la aclaración, no estoy en el campo. Bien, el cerebro reptiliano es aquel que tiene que ver con la compra. Ya, ¿verdad? En este momento llegó la oferta y hay que comprar. De eso se debe aprovechar nuestro equipo de vendedores. De eso se debe aprovechar nuestro equipo de marketing. Que tenemos al cliente cautivo y hay que venderle de manera rápida y eficiente. Y no permitir que el cliente llegue a un razonamiento y ya no nos compre el producto, el servicio. Por lo tanto, la capacitación de ventas puede llevarse a cabo en cualquier escala. Si usted me dice, Miguel, pero es que yo no tengo una gran empresa, solamente somos dos. Ok, perfecto. Si son dos, están entonces como la primera macetita. Estamos pequeñitos y desde ahí debemos iniciar una capacitación en ventas. No, Miguel, nosotros ya no somos dos. Ya entramos, dejamos de ser microempresarios y hoy nos hemos constituido en pequeño empresario. Ya estamos con 10 personas. Perfecto. Entonces ya estamos como la segunda maceta. No, Miguel, en el caso de nosotros ya pasamos de los 10. En este momento en la empresa ya vemos 20 personas, 30 personas, mil personas. Excelente. Si ya tenemos esa cantidad, significa que usted y yo, permítame. Perfecto. Entonces significa que usted y yo vamos a capacitar a nuestro personal también. Porque hay algo que se conoce a nivel administrativo y mercadológico como el ADN empresarial. ¿Han escuchado de esto? Sí, dice Samuel. Para aquellos que no hemos escuchado. El ADN empresarial es aquel que, por ejemplo, la idea la inició Samuel. El proyecto de negocio, el emprendimiento lo inició Samuel. Bueno, viene Samuel y dice, Miguel, este. Te voy a contratar porque creo que eres bueno en esto. Y Samuel me contrata a mí. Viene Samuel y dice, yo veo que Miguel se ha desempeñado muy bien. Me voy de vacaciones y dejo a Miguel. Empiezan los problemas y Miguel no tiene el ADN de Samuel. Sino que yo había sido contratado y punto. Traducido, un asalariado más. Llega el momento de los problemas y yo le digo, esto no va conmigo, que se vaya a la quiebra. Si de todas formas yo no invertí ni un 5 en esto. Y dejo perder la empresa. ¿Qué sucedió con el ADN empresarial? Se perdió. ¿Quién es el culpable? Samuel, por haber confiado en mí. Mentira, el culpable es Miguel. No, porque usted no va a confiar en alguien que no tiene su ADN. Y no me refiero exclusivamente en un familiar. Sino que me estoy refiriendo en alguien que comprenda la visión que usted tiene del proyecto. Y sobre esa visión de proyecto van a estar trabajando en conjuntos. Entonces, ¿cómo alineamos el marketing con las ventas? Miguel, ¿y qué marketing no es lo mismo que ventas? No. Ventas es tal cual. Estamos vendiendo. Marketing es toda la estrategia que hay atrás de una venta. Los mejores equipos de marketing y venta usan todos los datos de los clientes a su favor. Volvemos al bulla en persona, ¿verdad? Todos los datos que tengamos de nuestros clientes, volvemos a la base de datos, etc. Todo eso es lo que vamos a utilizar a nuestro favor. Y vamos a permitir llegar más lejos. O nos va a permitir llegar más lejos. ¿Cómo alinear el marketing entonces con ventas? Lo hacemos a través de todos estos elementos. Cada uno de ellos los vamos a ir viendo por separado. Primero, define previamente sobre qué hace que un prospecto esté listo para la venta. Vamos a definir esto. Primero, ¿qué les parece ese horizonte? Bonito, ¿verdad? Un cielo estrellado. Él alumbrando hacia el cielo. En filosofía se diría, ¿existe la luz o no existe la luz? Y un filósofo diría, la luz no existe, sino que es ausencia de oscuridad. Entonces, haría la pregunta el mismo filósofo, ¿existe la oscuridad? Y respondería, la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Entonces, ¿qué existe en la vida? Ahí hay un gran contraste. ¿Existirá la luz? ¿Existirá la oscuridad? ¿Existen las estrellas? Dicen los astrónomos que las estrellas, hay algunas de ellas que ya ni existen, pero que nosotros las seguimos viendo. Entonces, ¿qué es real y qué no es real en esta vida? Reconoce las señales que te indican que un prospecto está cerca de convertirse en un cliente. Hay señales. Miguel, esa señal de una estrella, si ya dijo que no existe, igual el cliente tampoco existe. Un principio que teníamos con un colega es que el no ya lo tenemos ganado. Todo lo que sea diferente o no es ganancia. Si nos dice, le llamo después, por lo menos nos dijeron que nos van a llamar después. De todas formas, ya nos habían dicho que no, ya sabíamos que no nos iban a comprar el producto, pero esa esperanza ya hace una diferencia. Reconocer esas señales nos van a permitir convertir en nuevos clientes. Entonces, llegamos a la matriz de calificación de los prospectos. En algún momento hemos visto la matriz de lo urgente y lo importante. ¿Qué es urgente y qué es importante? ¿No? Ok. Tarea. Ir y buscar la matriz de lo urgente y lo importante. Esa es una tarea que se la dejo como conocimiento agregado para hacer lo que se conoce en educación, el constructivismo y construimos aprendizaje. Entonces, vemos esta matriz que nos dice en la parte inferior izquierda lo que diría nuestro profesor de matemática. Si usted se recuerda, dice estas palabras. Nuestro profesor de matemática expresaba lo siguiente. En esta parte de aquí abajo está el eje de las... X. Gracias. De manera... Horizontal. Y de manera vertical está el eje de las... Y. Odiamos matemáticas, pero igual no sirven para la vida. Entonces, si usted recuerda, el punto al centro, que sería... No sé si logran ver mi puntero de mouse. ¿Sí? Ok. Acá al centro es el equivalente al cero. Recordemos el plano cartesiano. Hasta clase de matemática estamos recibiendo hoy. Bien. Recordemos el plano cartesiano. En el plano cartesiano... Ay, se me fue. No quiere que lo explique. Ok. En el plano cartesiano teníamos que este punto es el equivalente a cero. Pudiéramos decir entonces que este sería uno. Y aquí arriba sería el dos. Lo mismo en el eje de las X. Uno y dos. Traducido, entre más cerca está del cero, menos importante es. Entre más alejado está del cero, no significa también que sea más importante. Todo va a depender si es en el eje de las Y o si es en el eje de las X. ¿Sí? Veamos el ejemplo ya explicado. Aparece no compatible. ¿Listo para la venta? En este cuadrante, no. Porque él puede estar listo, pero se mantiene en el cero y el uno. Por lo tanto, él no está compatible para la venta. Compatible para la venta, si ya aparece entre el uno y el dos. Lo estoy poniendo a escala para entendernos mejor. Bueno, eso espero. Si lo ponemos entre el uno y el dos, significa que él sí es compatible en nuestro prospecto y que está listo para comprarnos. Me voy a ir a la par. Si lo ponemos en el dos de X y en el dos de Y, significa que él no está listo. Y por lo tanto, la compatibilidad es mínima también. ¿Por qué? Porque ya se nos está alejando. Vuelvo al cerebro. El reptiliano es el que va a comprar de inmediato. Los otros cerebros, lo dejo que lo busque, es aquel que ya está razonando y dice, no, no voy a comprar. Regreso mañana. Sí es compatible, pero no está listo para comprar. Si nos vamos al punto del eje de las X, dice en el uno y el dos, no es ni compatible y mucho menos va a estar listo para comprar. Si tuviéramos que pasar una gráfica, la gráfica ideal iría en esta línea. Si se observa mi mouse, el puntero iría acá. Esta sería la gráfica ideal, hacia arriba. La gráfica que normalmente se da en el área de marketing, ya lo expliqué, es la gráfica de la campana, donde vamos ascendiendo y llegamos al nivel de éxito o madurez. Acá nos deberíamos mantener. Pero es normal, según el marketing, que usted y yo llevemos la tendencia a morir. Y tenemos que otra vez, que regresar desde cero hasta ir avanzando. Preguntas hasta acá. Todo lo demás viene de esta línea. Por eso le digo, quiero hacer una pausa, porque si esto nos quedó claro, la vamos haciendo. Si no, regreso. ¿Estamos claros? Sin miedo a preguntar. Ya dije, algunos amamos las matemáticas y otros las odiamos. Y es válido. Ok. Si esto está claro, continuemos entonces. Les prometo que toda la clase va a ser de matemáticas. Entonces, ya en la matriz de calificación, si usted observa lo que acabo de estar explicando, nuestros prospectos que no son compatibles en la parte de abajo, que de metidos, perdón, de curiosos, vieron nuestro anuncio. Pero, simplemente lo vieron porque les apareció, porque ellos dijeron que les gustaba la matemáticas y por eso le apareció. Pero al final se dieron cuenta que no les gustaba para nada y terminaron odiando. Ok. Válido. Compatibles con tu producto o servicio. ¿Sí? Entre el uno y el dos, esa franja es 100% compatible. Que en algunos casos van a estar listos para la compra y en otros casos habrán tenido alguna desilusión y por lo tanto no van a querer comprar. Sigo con la gráfica para que nos vaya quedando más claro todo esto. Si usted observa en esta parte de acá, personas que interactúan mucho con tu contenido. Por eso dije que va de manera ascendente. Hasta que llega en este punto, ellos están listos para las compras. Personas que no interactúan lo suficiente. ¿Se ha fijado que hoy Facebook nos da la opción de fans destacados? ¿Por qué nos da fans destacados? Porque le damos like. Porque reaccionamos a todas las publicaciones y nos automáticamente nos da fans destacados o porque simplemente Alexandra me cae bien y yo le asigno la insignia de fans destacados. Entonces, puede ser. Pero ya cuando aparece ese de fans destacados y dice o das una opinión, es así como wow. Él sabe porque aparece en los primeros comentarios de nuestras publicaciones. Continuemos. Otra vez la matriz y aquí viene el otro punto de una matriz. Una persona interesada pide explícitamente hablar con el departamento de ventas. una persona que realmente esté interesado va a solicitar una plática, va a solicitar información. Si usted me dice no Miguel, no todos van a solicitar información. También es correcto. Ya vimos que el 75% de la población se va a tardar un poquito más en comprarnos. pero no significa que no nos van a estar preguntando. Entonces, para ir completando ya la matriz de calificación de los prospectos, decimos, completar la matriz de calificación de los prospectos es trabajo ¿de quién? ¿de solo el community manager? No, es trabajo de todo el equipo porque todo el equipo va a tener una percepción diferente. Ejemplo, yo puedo decir que todo el mundo estaba feliz con la publicación que hice, pero el equipo dice, no Miguel, no te equivoqué, no estaban contentos. si miras cuántos no me gusta aparecieron y cuántos me gusta. Tuviste 10 me gustan y tuviste un millón de no me gusta. Si obtuvimos reacciones, pero en el lado negativo, entonces no significa que yo lo voy a ver siempre de la mejor manera. Una vez establecida, crea guías para cada categoría de prospectos. Creemos guías, vamos, volvemos a las landing page donde vamos a irles direccionando a ellos sobre los productos, servicios que nosotros tenemos. Pregúntate cómo quieres definir la compatibilidad. Si tus LED no están listos para la venta, recurre a la nutrición a través de qué dice? Correo electrónico. Nutrámoslo a través de correo electrónico, mandémosle mensaje, mandémosle oferta, mandémosle promoción, mandémosle que si descarga e imprime, no sé cuántos utilizamos una aplicación que se llama Paga Poco, creo que se llama, se me ha ido el nombre en ese momento, si Paga Poco, es una aplicación, es una página donde hay un montón de cupones, usted selecciona el cupón, lo imprime y va y hace efectivo este cupón. Paga Poco se logró ubicar muy bien y cómo lo hizo a través de la nutrición Coupon Club también, es otro, gracias, y se logró nutrir a través de todo ello. Ahora, dice, haz un, soy bueno para el inglés, retargeting, algo así creo que sería la pronunciación de pago. ¿Cómo hacemos esto o qué significa este elemento de pago en las redes sociales? Sí, gracias, el cupón, es bueno también, gracias por los ejemplos. ¿Cómo lo hacemos? Este es a través de la mensajería donde usted y yo estamos viendo quién está interactuando más con nosotros y obviamente a ellos, a los que han estado interactuando más, le ofrecemos un descuento especial. Si usted es el primero en comentar nuestra publicación, obtendrá un 10% de descuento. Por ejemplo, si usted es el primero en compartir nuestra publicación, le daremos un bolígrafo, hace algo, inventémonos, o sea, algo que haga que las personas estén reaccionando y a él que comentó primero, aparte del bolígrafo, hacemos que llegue a la cita. Por ejemplo, gano o pierdo al hacerle un 10% de descuento, un 5% en la consulta, la consulta me cuesta 50 dólares, menos el 5%, ¿cuánto sería? 2.50. ¿Gané o perdí? Ganamos, ¿verdad? Porque 47 dólares con 50 centavos no los teníamos en la bolsa. Pues sí, pero perdimos 2.50. Pierdo 15 dólares si quiere, pero voy a tener 35 asegurados, ¿ya? Entonces, en el caso del descuento, cuando es en un servicio, se puede, porque lo único que estamos invirtiendo es tiempo. Si usted me dice, Miguel, pero el tiempo es valioso. Sí, las abuelitas decían que el tiempo es, ¿qué decían abuelitas? Gracias, Carla, el tiempo es oro, ¿sí? El tiempo es tan valioso, decían, que hasta los santos lo lloran. entonces, ese tiempo lo necesitamos cuidar. Tiempo perdido, gracias. Me acabo de sentir cantinflas en este, no, no era cantinflas, ¿quién era? Che, Espirito. Gracias, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, gracias. Entonces, estos elementos son los que van influyendo, donde podemos decir, ok, lanzo una oferta para aquellos que están interactuando más con mi empresa, con mi emprendimiento. Crear fit de segmentos es necesario, porque el fit de segmento es aquel que me está dando una retroalimentación de lo que yo estoy haciendo, es aquel que me está llevando a un elemento que a veces no había visto. y al no ver estos elementos, posiblemente yo estoy descuidando a las personas idóneas. Por eso debemos buscar siempre que ellos estén comentándonos, que ellos nos estén dando una retroalimentación y obviamente nos permite incrementar las interacciones personales. Siguiente elemento, se recuerda que dijimos que íbamos a ir detallando uno por uno, definir las etapas del ciclo de vida de nuestros contactos. Se van a morir, no tanto eso, sino que hay un ciclo de vida. Vuelvo al ejemplo de la campana. Ya llegamos a la madurez y después de la madurez está la opción de ir a la muerte como cliente. El término más genérico es contacto, que no indica en qué etapa está del recorrido del comprador o en qué etapa se encuentra el comprador. Recordamos, ¿verdad? Vamos a tener diferentes momentos de contacto y si usted recuerda otra vez en el marketing digital veíamos el momento oportuno o el zero moment of truth, el momento de verdad que tenemos con nuestro contacto. Cada vez que hay alguien que reacciona a nuestra publicación es un momento de verdad donde podemos aprovecharlo o desperdiciarlo. Marketing y venta, veamos que es esto ya definido con más detalle. Primer elemento, un prospecto, un prospecto es un visitante del que tiene datos generales o que se registró en algún lugar de tu sitio. Ese es un prospecto de aquel que hemos recibido alguna información, de aquel que nos dio clic, de aquel que llenó un formulario, etcétera. Él es un prospecto. ¿Necesitamos atenderlo? Sí, necesitamos atenderlo. Después del prospecto se crea, como dije, la traducción apropiada de Liat es prospecto, según la mayoría. Otros dicen que la traducción debería ser en la línea de contacto o un posible cliente arriba del prospecto porque ya tiene interés. Lo hemos estado manejando diferente, hoy lo explico con más detalle. Es un contacto que envió su información a través de un formulario o inició un chat en tu página web. Después de este elemento llegamos al MQL. ¿Qué es esto del MQL? Los contactos que se identifican como prospectos o como mayor interesados comprometidos y listos para la venta son los prospectos calificados por marketing o los que se conoce como los MQL. ¿Qué cree usted que son estos MQL? ¿Alguien? ¿Qué cree usted que es? Para aquellos que lo googlearon los MQL tienen que ver con el punto de prospecto pero más encaminado al factor de que ellos sí son nuestro prospecto sí han interactuado con nosotros pero que no están listos es decir se encuentran en este momento entre el eje uno y dos tanto de X como de Y en el cuadrante superior derecho de lo que hemos estado viendo ellos están listos sí pueden estar listos en el punto de que son los idóneos pero no están listos en el punto de que ellos no nos van a comprar todavía siguiente elemento encontramos los SQL son prospectos a los que se les hace un seguimiento directo después de ser analizados en detalle por el equipo de marketing ellos ya son contactos que obviamente van al punto de la acción los SQL son aquellos que ya están en el punto 2 1 y 2 del eje de la Y pero que no están todavía decididos por completo que van subiendo y van creciendo para convertirse en nuestros clientes directos y esto nos lleva a una oportunidad calificada es un SQL con el que un representante de venta se puso en contacto y que registró como un cliente potencial legítimo es aquel que nos escribió en este momento y nos dice Miguel yo necesito que me lleve tal producto Miguel yo necesito esto ya es una oportunidad calificada y ya nos está llevando al elemento de compra en el modelo AIDA atención interés deseo hasta aquí estamos con el SQL y con la oportunidad calificada pero llega al momento de la última A que es la acción de compra y el último paso es cerrar la venta y convertir a esa oportunidad calificada en nuestro cliente y es el último paso que nos presentaba el modelo AIDA y es el último paso con el que deberíamos de cerrar todo nuestro proceso de marketing y de venta que pertenece entonces a marketing averiguar qué contactos pertenecen al marketing y cuáles a las ventas si usted observa en el marketing estamos hablando de la estrategia como tal pertenece el prospecto el MQL estos tres pertenecen solamente al marketing como tal a toda la estrategia a todo lo que yo estoy haciendo para que ellos interactúen para atraerlos a ellos etcétera pero el SQL la oportunidad calificada y el cliente ya es la venta si el SQL ya quedó en una clasificación muy buena está entre el eje uno y dos de la X y el eje uno y dos de la Y en el cuadrante superior izquierdo ellos ya estamos cerrando venta y aquí viene el punto donde le vamos a decir y qué más quiere ya le vendimos un producto y si es posible le vendemos otro recondemos también ese elemento de marketing donde decíamos el upselling y el crossselling vamos a ver si hacemos una venta cruzada o si incrementamos la venta con un producto parecido al que ya le estamos ofertando asegúrate por favor de compartir los objetivos porque debemos compartir los objetivos con todo el equipo de trabajo porque mi objetivo puede ser llegar a 5.000 personas y en el caso de Rosa Elizabeth dice no si el objetivo de Miguel era llegar a cuánto a 100 creo totalmente disparado verdad o sea mi objetivo es uno y yo no lo compartí entonces Rosa está haciendo una hipótesis de cuál sería el objetivo siguiente elemento implementa un acuerdo a nivel de servicio el departamento de marketing se compromete a pasar un número determinado de prospectos al área de ventas y está a ponerse en contacto en un plazo específico se recuerda que estuve hablando del chat y estuve hablando de la actividad social que yo hice o el experimento social donde escribí a una empresa y que esta empresa a través de chat estuvo respondiendo y después se puso en contacto un asesor ya humano significa que todo el proceso de marketing lo hizo automatizado pero el proceso de venta ya lo estaba haciendo un humano acuerdo de nivel de servicio ANS acuérdese de esto acuerdo de nivel de servicio o sus siglas ANS vamos a hablar mucho de esta palabra acuerdo de nivel de servicio pero solamente vamos a ver la palabra ANS de acá en adelante descripción formal de las metas de los equipos de marketing y ventas para garantizar que la empresa tenga lo necesario para alcanzar su objetivo de ingreso lo necesario que la empresa tenga pauta que la empresa esté desarrollándose que la empresa esté ofertando que la empresa tenga presencia en el mercado que la empresa la 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 todo eso es lo que obviamente marketing va a estar haciendo porque esto va a nutrir los los elementos para el objetivo para crear un acuerdo de que era ayúdenos carla acuerdo de nivel de servicio ok gracias un acuerdo de nivel de servicio lo primero es la tasa promedio de prospectos que se convierten en oportunidades calificadas tengo una tasa promedio en este momento y ya lo hemos expresado hemos dicho del 20 al 30% en promedio puede ser más puede ser menos de aquellos que se están poniendo en contacto se convierten en una oportunidad calificada esto es un acuerdo de nivel de servicio la tasa promedio de oportunidades calificadas que se convierten en venta cerrada ya llegué hasta el este paso de la oportunidad calificada pero el vendedor cometió un error cuando el cliente le dice Miguel necesito ese producto para mañana en la mañana y le dice el vendedor a qué hora lo necesita lo necesito a las 6 de la mañana no fíjese que mi hora de entrada es a las 8 ¿qué va a decir el cliente? gracias muy amable ¿sí? Miguel entonces en el caso está diciendo que a las 6 de la mañana tendríamos que estar despiertos no estoy diciendo que un emprendedor es 24 7 ¿sí? un emprendedor no se puede dar el lujo de decir no vendo Miguel es sacrificado después ve ahí hacia su casa y se duerme después de que ha hecho la venta ¿ya? o si quiere aplicar el principio al que madruga así decían las abuelitas ¿verdad? si lo quiere aplicar apliquémoslo y madruguemos y entreguemos y posiblemente salgamos más temprano ese día o posiblemente de verdad se cumple el principio al que madruga Dios le ayuda y nos salga una, dos, tres, cuatro cinco ventas después de esas entonces aquí viene el detalle no podemos cometer el error en el último paso en el último paso por favor no se suicide hoy llegó a un equipo de vendedores a una empresa irreal el caso empezaron a hablar la 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 y yo callado porque obviamente yo simplemente estaba dentro de la empresa como un consultor independiente callado me encantó ver todo lo que hicieron y yo dije necesitan las clases de martes explico el porqué ya se iban y nadie les había comprado y habían hecho una inversión en darnos desayuno y se iban con las manos vacías vine y empiezo a molestar y este producto que andan empiezo a revisar el producto empiezo a hacer una tertulia con ellos lo que hemos contado también si alguien muestra interés los demás van a mostrar interés por envidia o por lo que sea yo le dije en marketing dígale a todos sus amigos mira escribime y decime que mi producto es bueno escribime y decime que busquemos la estrategia bien me paro y empiezo a hablar con ellos cuando empiezo a hablar con ellos le digo y si yo tuviera interés en este producto que hago ah no solamente hace esto y esto y esto y esto y esto ah vaya entonces vamos y empecé a molestar cuando yo muestro internet de compra dos personas más se levantan y me dicen y usted recomienda este producto si es bueno es de lo mejor hago la aclaración yo no tengo ningún convenio con ellos ni les conocía pero el producto en realidad era bueno y empiezo a mencionarlo se cerraron dos ventas y se perdió una y se perdió una porque él que andaba vendiendo no cumplió el principio Alex Day de tener la documentación en mano y el lapicero en mano y le dice el otro anda a traer los papeles para que lo firme en lo que fue a traer los papeles para que lo firmara le dice no pensándolo bien creo que el producto está caro y no lo voy a comprar si ya lo tenía ya había utilizado el cerebro rectiliano y deja que se vaya al cerebro racional eso es para suicidarse hablo en venta verdad no literal sí o sea es para no sé agarrarse del pelo si andaban o si tienen y hacer algo ¿por qué? por un descuido perdieron una venta y hago la aclaración el producto que andaban vendiendo valía más de 700 dólares que la comisión sea del 1% eran 7 dólares ¿sí? pero normalmente la comisión anda entre el 5 y el 10% vendieron entre 35 a 70 dólares ¿por qué? porque simplemente no tenían bolígrafo y no tenían los documentos en mano el valor promedio de una venta por favor si alguien le dice mire descuénteme negociemos el descuento o negociemos una regalía por no dar el descuento ¿sí? veamos cómo lo hacemos entonces el ANS voy a poner el ejemplo acá ya general el ANS del departamento de ventas el equipo se compromete a alcanzar determinado número de seguimientos a los MQL dijimos que el MQL es aquel que está interesado pero que todavía no está dispuesto a comprar ¿en qué periodo se va a hacer? en un mes valor promedio de una venta mil dólares tasa promedio de conversión de los prospectos a una oportunidad calificada son bastante optimistas dicen 50% tasa promedio de conversión de oportunidades calificadas a ventas cerradas 50% pasémoslo a números y saquémosle de porcentaje significa que en un mes ellos van a tener una tasa promedio de conversión de 500 personas y de esas 500 personas van a tener un promedio de venta de 250 personas ¿está malo el número? no es excelente 250 bueno si tengo mil empleados y entre los mil solamente me van a vender 250 productos como que está malo ¿verdad? bueno si yo tengo una micro o una pequeña empresa y entre los 10 me van a vender 250 productos significa que me están vendiendo 25 productos cada uno mensualmente si me están vendiendo 25 productos estamos hablando de un promedio de un producto por día de trabajo estamos perfecto ¿por qué? porque por lo menos estamos rindiendo el problema es si nuestra tasa de conversión a oportunidad calificada fuera menor de esto porque entonces nuestra campaña no está teniendo el impacto que debería objetivo de ingreso valor promedio de una venta le dije que toda la clase era de matemática ¿verdad? igual a n número de clientes necesarios por ejemplo yo necesito vender 100 mil dólares lo divido entre mil dólares que vale el producto significa que yo necesito tener 100 clientes nuevos por cada mes cada mes tener 100 clientes nuevos o cámbialo por clientes nuevos y póngale por producto segundo segundo caso número de clientes necesarios entre el porcentaje de oportunidad calificada a venta lo que hemos estado hablando calificada es necesario 100 clientes nuevos entre el 50% me da un promedio o un total de 200 oportunidades calificadas por mes esto me permite llevarlo a la matriz de los prospectos porque me permite llevarlos acá porque cuando yo ya estoy en la matriz de prospecto digo inicié acá cero compatibilidad cero opción de compra en la medida que yo fui avanzando en la medida que mi promoción se fue desarrollando mi publicidad se fue desarrollando puede ser que llego al momento donde salgo de la no compatibilidad y ya estoy con mis prospectos ya estoy con mi oportunidad más definida mi oportunidad calificada pero yo necesito que pase esta línea y llegue a la compatibilidad y que esté listo para hacer la compra en este momento que él está caliente es donde debo aprovechar porque si él se me enfría se me pasó al de este cuadrante y aquí puede ser muy compatible pero no va a comprar ni mi producto ni mi servicio por lo tanto necesitamos garantizar que todas las oportunidades calificadas se conviertan en una venta y no se vayan hacia abajo o hacia el otro costado entonces en este caso que estamos mencionando llegamos a lo siguiente 200 oportunidades calificadas entre el 50% es decir aquí hay un error es del 40% de prospecto mensuales como parte de la ANS son bilaterales por lo que el equipo de ventas también deberá asumir permítanme también deberá asumir el compromiso porque a veces se le deja todo al de marketing al que publicó él es el culpable no publicó bien no hizo bien su trabajo etcétera pero no asume el compromiso del equipo de venta y decir no yo también cometí un error yo hice esto y esto provocó que no se lograra la venta ejemplo completo entonces de un ANS el equipo de marketing deberá enviar 200 oportunidades calificadas cada mes y ventas a ventas perdón y ellos se pondrán en contacto dentro de las siguientes 24 horas de recibirlas si usted observa muchas cajas de crédito bancos etcétera le dicen estas palabras le resolvemos su crédito en 24 horas más o menos ¿por qué ofertan eso? porque es el tiempo que tienen para ejecutar la venta consejo profesional perdón un ANS bien definido puede ayudar a solucionar problemas antes de que surjan si nosotros hemos definido muy bien al ANS a nuestro nivel de servicio si lo hemos definido muy bien nos va a evitar problemas pero si usted y yo no lo hemos definido vamos a estar acarreando problema tras problema siguiente elemento establece informe del ciclo cerrado ¿qué es esto del ciclo cerrado? completa el ciclo del splitback entre los equipos de marketing y venta marketing hizo su trabajo se lo pasó a venta venta hizo su trabajo se lo pasó a marketing ¿por qué se lo pasa a marketing otra vez? ah por una razón porque quien hace todo el proceso de post-venta no es venta sino que lo debe hacer el departamento de marketing y otra vez iniciar el proceso este ciclo debería estar funcionando en automático y cuando digo en automático no me refiero esencialmente a la automatización de redes sino que me refiero terminó la venta y en automático vamos con la post-venta y en automático ofertamos otro producto otro servicio ¿sí? en el laboratorio se llegaron a hacer la prueba de glucosa ofrezcamosle la de triglicéridos gracias ofrezcamosle la de colesterol ofrezcamosle la de ofrezcamosle la de ¿sí? y que se mantenga este ciclo y que si es posible nos viva comprando admiro a las personas que trabajan de vender producto de revista ellos tienen un ciclo tan definido y tan lindo que yo les admiro llegaron y nos ofrecieron la revista y le decimos no fíjese que este mes no quiero pero es que fíjese que hoy también le ando la revista de los tres pollitos y en la revista de los tres pollitos viene el producto se acuerda que usted me preguntó por la loción para su niño hoy viene en promoción mentira viene al mismo precio pero como nos dijeron en promoción y no nos acordamos cuánto valía no nos compraron de la revista de los tres pollitos pero si de la de los tres patitos no quieren ni de los tres pollitos ni de los tres patitos entonces los tres conejitos no sé si me doy a entender esta gente anda toda la revista y la cartera que anda es hermosa y nos venden de uno otro otro y otro producto ellos manejan un nivel de marketing y venta fenomenal si usted quiere aprender de venta de verdad se lo digo siéntese con alguien de ellos y platique cómo lo hace porque llegaron suavecito con la cartera llena de muestras también gracias y anda no le tengo de esta fragancia maderable no le tengo de esta floral bien o sea y hacen de todo es gente que tiene bien conocido su producto y usted le dice pero es que mira no la encuentro ah no está en la página número 55 ahí se encuentra y ni titubea porque no sé tienen una mente fotográfica para prenderse todas las revistas o ya les explicaron y les dicen miren de la página 1 a la 10 viene el producto infantil de la 11 a la 12 también le dejan la revista una semana porque andan como 10 o sea para no prender un cliente y esto que hoy las venden las revistas pero las compran porque saben de que van a obtener beneficio entonces y ellos quizás les explican de qué página a qué página van los productos pero saben muy bien y conocen muy bien su producto entonces si usted quiere aprender de verdad y se lo digo con todo el respeto que les tengo a ellos y lo digo con todo mi corazón no de manera sarcástica sino que con todo el respeto que le tengo a las personas que venden revistas y si usted me dice no es que solo las mujeres venden a mi esposa le vende un hombre revistas y le digo que le compra más a un hombre que a una mujer porque ella es docente y le dice Lick mire fíjese que le traigo este perfume esta lozóncita y siempre va con una u otra revista siempre va a lo seguro mínimo en el presupuesto ya está tanto de la revista no decimos ni de cuál sino que ya está en el presupuesto entonces por lo tanto por favor aprendamos de ellos por cuestión de tiempo hoy creo que he corrido un poquito más de lo habitual paso asistencia si me da el tiempo finalizo les mandé el material también por ahí hoy en la tarde si usted observó creo que todos los temas se desarrollaron todo lo que está ahí y veamos la plataforma también vamos a la asistencia Blanca Marlini Cintia Beatriz Cintia Marlini Lagoberto Elías Ernesto Héctor Enrique presente gracias Helen Tatiana presente gracias Jennifer Pamela presente gracias José Aristides presente licenciado gracias Juan Jerónimo pidió permiso por trabajo Carla Elizabeth presente gracias Catherine Marisol presente gracias Kenia Marvin Noel presente gracias Marvin Rudy gracias Mercy presente gracias así le pongo ausencia Rosa Elizabeth presente gracias Roxana Elizabeth presente gracias Samuel presente gracias Stephanie Alexandra presente gracias Beatriz presente licenciado gracias Tatiana presente gracias bien habrá alguien que no le pase asistencia ok me quedan dos minutos voy a tratar de aprovechar al máximo estos dos minutos preguntas para saber aquí yo espero que usted me contesta me conteste perdón sinceramente para saber si necesitas un informe de ciclo cerrado primero envía prospectos al equipo de ventas y desaparecen solo debe contestar sí o no ahí conteste usted sí no segunda pregunta terminas creando e intentando administrar prospectos duplicados sí no envía prospectos al equipo de ventas con datos de contacto básicos pero sin incluir información sobre el contenido que visitaron sí no desconoces el impacto que tienen tus esfuerzos de marketing sobre los ingresos sí no si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas un informe de ciclo cerrado es fundamental para que tu ANS sea efectivo el informe de ciclo cerrado va de marketing sigue todo el proceso llega a venta y de venta sigue todo el proceso y regresa a marketing normalmente los prospectos se pierden porque no les dimos seguimiento normalmente tenemos clientes duplicados cierro con esto una persona una empresa me llama una chica y me dice muy buenos días fíjense que tengo su contacto hago la compra con ellos hago la aclaración no es fácil que me convenzan de compra excepto que se una a la necesidad hago la compra me llama lunes de la siguiente semana y había comprado el día sábado y me dice le estoy hablando con respecto porque fíjense que tengo su número de contacto y le digo yo Juanita si el día sábado le compré el producto ah disculpe Miguel tiene razón se acordaba hasta de mi nombre pero no se acordaba de que ya había hablado conmigo por favor llevemos un excelente control de los contactos a los que les estamos hablando si ya le habló a Miguel por favor háblele para una segunda venta pero no le hable para una primera venta porque entonces se entiende que no tenemos el control de lo que estamos haciendo y nos hace quedar mal a nivel de trabajo un placer nuevamente están con ustedes gracias las disculpas que hoy no les dejara tiempo para preguntas pero hemos corrido un poquito gracias por todo nos vemos el día de mañana adiós mediante en nuestra última clase tenemos una taza de café por favor y todos tomaremos café para celebrar nuestro último día así es que gracias por todo feliz noche cuídense buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches